Esta vez me voy a volver más loca de lo normal de lo que soy con el highlight. Creo que entre más loco se ve mejor, como que llama más la atención. Como si hubieras llorado y lloraras descartada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Look. Nosotros somos Kari Poché y estamos acompañadas de las hermosísimas de... Pau Tips. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kati de What's The Chic. Y lo que hoy vamos a hacer es que con este look que ya tenemos lo vamos a volver mucho más festival, como más Coachella, más loco, por decirlo así. Yo creo que entre todas, cada una lo va a hacer muy a su estilo. Pues sí, empecemos, ¿no? Exacto. Saben, yo estuve buscando un montón de inspiración en Pinterest porque soy adicta a Pinterest. Entonces encontré una idea con escarcha y con unas pequitas. Así que lo voy a recrear con este lápiz metálico. Y voy a usar fijador de cabello y escarcha para poder pegarme en la parte de abajo. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Yo muero con el highlight y con el iluminador. Entonces esta vez me voy a volver más loca de lo normal de lo que soy con el highlight. Entonces sí, estoy emocionada. No lo hago con una brochita de esas que son como de abanico, sino al contrario con una que se supone, digamos, esta brocha se supone que es como para difuminar el corrector. Entonces es mucho más compacta, mucho más chiquita y gordita y como una brocha de difuminar. Para hacerme el iluminador, primero con crema y después mucho iluminador en polvo. Yo lo que voy a hacer es como si tuviera una lluvia de estrellitas cayendo de los ojos. Entonces lo primero que estoy haciendo es aplicando un pigmento doradito aquí, como en esta parte debajo del ojo y luego voy a aplicar estrellitas con pegante de pestañas. Y yo lo que quiero hacer es como acuérdame la parte superior de las cejas. Entonces le quiero poner como unos pequeños brillitos para que en las fotos se vea súper lindo. Y después quiero hacer como un detalle en la parte de la boca. Estoy mirando si de pronto hago algo muy simétrico. Queda súper lindo. Bueno, yo ya avancé aquí con la escarchita y lo que hice fue remojar con un pincelito planito, un poco de fijador de maquillaje y primero me lo pasé por aquí para que se pueda adherir bien a la piel. Y luego con el mismo pincel mojadito agarro escarcha, diamantina, esta cosa brillantita y me la empiezo a poner como si hubieras llorado y lloraras escarcha, algo así. Siempre con golpecitos porque si lo empiezas a como barrer va a salir volando por todos lados y vas a terminar como una bola de disco. Yo en este momento voy a empezar a poner el pegante en la estrellita. La clave se esperará a que se seque un poquito para que no se vaya a correr y ya luego aplicarla en la cara. No sé si de acá se alcancé a ver el highlight. Ya se está empezando a ver el momento. Y eso que todavía me faltan unas cuantas capas de highlight. Yo estoy aquí en concentración máxima porque toca coger piedrita por piedrita y la poniendo agarran un poquito de pegante y piedrita por piedrita y se las van pegando todas encima de la ceja o puede ser debajo de la ceja o como hace poche, como en lluvia, mejor dicho, hay muchas ideas. Bueno, yo ya terminé la parte de escarchita de aquí y lo que voy a hacer ahora es coger este lápiz que ya les había mostrado que es color plateado. Tenemos que buscar algo que sea medio neutro, nada muy fuerte y voy a empezar a dibujar guiándome de mi foto que saqué como referencia y empiezas a dibujar las pequitas. Entonces voy a comenzar por la nariz. Un truco para que te salga con la forma que quieres es que primero dibujes los bordes y luego ya vas rellenando los espacitos que se quedan vacíos. Voy a comenzar por esta área de aquí para poder darle la forma que quiera y los dos lados me salen parejos. Y yo ya me adelanté por acá un poquito y lo que hice fue con un delineador blanco hice como unas rayas sobre mi piel y mi rostro y la idea de estas rayitas que me estoy haciendo, pues lo que yo quise hacer es que fueran como más que una raya perfecta, una pincelada. Y literal hice solo una rayita, traté de buscar el centro de mi boca pero creo que no me quedo en el centro perfecto. ¿Tú en qué vas, Pau? Ya estoy empezando la segunda ceja. Esa es la idea que yo tenía y además cuando no se mueve como que destella. Yo quiero saber, Katy, qué está haciendo. Lo que estoy haciendo con unas sombras holográficas. Estoy dándole un poco de dimensión para que pueda brillar un poco más. Y también lo que hice fue echar un poquito de fijador de maquillaje en la tapita y estoy remojando solo la puntita de esta brocha angular y estoy cogiendo un poquitito de diamantina o escarcha. Estoy dándole como toquecitos de escarcha a algunas partecitas para que brillen unas más que otras. Así que creo que esto me va a demorar un poquito más. Voy a seguir trabajándolo por mientras todos ir con mis amigas y ya después les voy a mostrar cómo queda esto. Yo antes de ponerme las estrellitas, que van a ser dos estrellitas azules, una acá y una acá. Y lo que voy a hacer, van a decir que es un poco loco o lo que sea, pero me voy a poner en las cejas. Acá lo acabé de sacar y literal lo voy a aplicar sobre mi ceja. Entonces va a hacer que se vea como con mucha escarchita. Y lo que acabo de hacer es que me puse el glitter que les dije, como el delineador de glitter en la ceja. Y saben que es muy cool, que es como tornasol. Y me voy a poner solamente sobre la nariz unos cuantos punticos de este delineador de glitter como para que se hagan unas pequitas, pero solo sobre la nariz. Y lo que yo acabé de hacer fue pegarme esta tirita de perlitas con otro poquitico de pegante de pestañas. Le puse muy poquito para que no se fuera como a sobresalir de las pepitas. Yo ya estoy un poquito más avanzada y está resultando mejor de lo que esperaba. Yo creo que el truco fue combinar varios colores para darle un poco de dimensión a las manchitas de las que les estaba hablando, pero también empecé a agregar escarcha. Y luego se me ocurrió que para que no queden muchos espacios en blanco, simplemente cojo escarcha del mismo color, pleteadita, que es la que estoy usando, y lo empiezo a esparcir de una forma aleatoria, muy random, por los espacios vacíos. Ahora me voy a hacer unas linecitas y lo voy a hacer dorado. Pensaba hacerme una línea justo en el centro de la frente. Parece Yasmín de Aladino, porque es justo los colores dorados con turquesa. Y me acabo de poner las estrellitas y yo creo que acabo de terminar mi look y fui la primera en terminar. Yo también terminé ya. Le añadí un poquito del delineador como de estrellita, así como rara que te pusiste, como para que se vea más. Muy lindo, o sea, muy galáctico. Yo quiero poner un poquito más de glitter y creo que entre más loco se ve mejor, como que llama más la atención. Voy a tomar glitter suelto y me lo voy a botar encima. Ay, sí, quiero hacer lo mismo. Qué color tan lindo. Primero el highlight y después un poco de escarcha, brillantina o purpurina, o como le llame en tu país. Yo ya tengo toda la parte de aquí terminada y la verdad es que estoy más contenta de lo que esperaba, me quedó súper bien. No sé si les gustó a ustedes. Pero siento que todo está súper recargado aquí y me falta algo aquí porque ya saben, esta es la temporada de volverse completamente loca. Entonces lo que voy a hacer es coger un poquito del rosa y lo voy a frotar en mi dedito y lo voy a poner en el labio. Se ve muy bien. Eso es increíble. Me siento un robot. Y terminamos ya. Y recuerden suscribirse, seguirnos a todas en nuestras redes sociales y no se pierdan nada de lo que viene en Raze.tv. ¡Los amamos! ¡Los amamos mucho! Nos vemos después en otros videillos. ¡Dale like a este video! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chau! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!